Boris Castellano al municipio Sucre, acá en Caracas. Municipio Libertador, Miguel Antonio Caro, Boris Castellano nos ofrece información. Adelante. Gracias por el pase, Jessica. Nos encontramos transmitiendo en este preciso momento lo que es la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, para ejercer su derecho al voto este domingo 10 de diciembre. Ya en este momento pueden apreciar cómo las autoridades militares a cargo del Plan República en este centro de votación están ofreciendo sus respetos a la alta investidura del jefe de Estado quien también en este recibimiento está siendo acompañado por la directora de esta unidad educativa quienes están presentes en este lugar que ha abierto sus puertas desde primeras horas de la mañana del día de hoy. En el caso de la unidad educativa, Miguel Antonio Caro, son 4.491 electores que sufragan en este centro de votación. Uno de ellos, este hombre que estamos viendo en la pantalla, el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien saluda a la directora de esta unidad educativa y en la cual el día de hoy están funcionando seis mesas electorales para recibir a los votantes que desde primeras horas de la mañana del día de hoy han mantenido un constante flujo de asistencia a este centro electoral. Quizás una de las anécdotas de esta votación del día de hoy ha sido la reseña dada por numerosos votantes de lo rápido que ha sido el sufragio que en el caso del ministro Ernesto Villegas lo cronometró exactamente en 30 segundos lo que se tarda en sufragar. Esto por supuesto a excepción del Estado Zulia, donde el día de hoy también se está escogiendo además de alcaldes, gobernadores. Entonces, sigue avanzando el jefe de Estado por el pasillo principal de esta unidad educativa y podemos ver a mano izquierda en nuestras pantallas a la primera combatiente de la República, Zilia Flores, un poco más atrás al constituyente Escalona de la Asamblea Nacional Constituyente y también, seguido del jefe de Estado, a Erika Farías, la candidata al municipio Libertador que el día de hoy va a elegir su nuevo burgo maestre por parte del voto popular. Es importante destacar que el presidente de la República en esta oportunidad va a sufragar para la elección precisamente del alcalde o alcaldesa del municipio Libertador. La última vez que lo hizo fue el pasado 30 de julio, donde de hecho marcó un récord por ser el presidente que votó más temprano en la historia de los procesos electorales de nuestro país llegando al centro de votación inclusive antes de que abriera el mismo a aproximadamente las 5 y 50 de la mañana del 30 de julio de este año 2017. En esta oportunidad hace su arribo pasada las 4 de la tarde, cuando ya nos encontramos en plena cuenta regresiva, para lo que va a ser el cierre de las mesas de votación en una jornada que ha transcurrido sin mayores incidentes que puedan afectar el resultado de este proceso. En este momento el jefe de Estado está saludando a los acompañantes internacionales en este caso muy singular porque estamos hablando del acompañante internacional de Honduras nación que en este momento se encuentra en el ojo del huracán por el polémico proceso electoral para elegir presidente que hoy en día todavía no ha contado con un resultado definitivo y que en todo caso ilustra lo que es el doble rasero que se maneja en cuanto a Venezuela y sus elecciones, dado que en el caso de Honduras poco o nada han dicho las autoridades y naciones sobre esta situación sin duda alguna delicada para lo que es la democracia de esta nación centroamericana. En todo caso ya el jefe de Estado está entrando a su centro de votación donde presumimos que en pocos instantes va a proceder a ejercer su derecho al voto. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro, quien ya acaba de saludar a los miembros de la mesa, ha publicado numerosos mensajes en las redes sociales. El más reciente lo publicó hace apenas unos 20 minutos y decía de la siguiente forma Vamos todos a votar y ejercer la soberanía popular con fe y optimismo a elegir alcaldes de 335 municipios votando, hacemos patria y vida, somos Venezuela y estamos venciendo. Y en este mismo mensaje hace retuit de una publicación del Partido Socialista Unido de Venezuela donde llama la movilización de los CLAP y las VCH a toda nuestra maquinaria vamos con todo un mensaje publicado en las redes sociales por el primer mandatario nacional que ya se encuentra frente a frente a la máquina electoral donde va a marcar la opción elegida para este proceso. En el caso de la máquina electoral nos estamos refiriendo a la segunda etapa del proceso de votación que luego viene seguido de depositar el comprobante precisamente en la urna de resguardo como lo está haciendo el Jefe de Estado en este momento por supuesto seguido con mucha atención por los numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales presentes en este lugar que como es tradicional en todos los procesos electorales de nuestro país se han congregado para seguir muy de cerca lo que va a ser las palabras que va a ofrecer el Jefe de Estado cuando ya en buena medida se ha delineado lo que ha sido el proceso electoral del día de hoy y solo restan poco menos de dos horas para que el mismo concluya. Es importante destacar que el pasado 15 de octubre aun cuando hubo elecciones en nuestro país el presidente no votó debido a que el Distrito Capital su nombramiento como Jefe de Gobierno depende directamente del Ejecutivo y no se somete a elecciones por esto esta elección que estamos presenciando el día de hoy sería la segunda votación del presidente de la república luego de la del 30 de julio que fueron las elecciones constituyentes y que sin lugar a dudas han marcado un antes y un después en el desarrollo de la escena política nacional con este proceso la revolución pasó de la defensiva a la ofensiva y lo que se ha logrado no ha sido poco tres procesos electorales y una situación política de paz en nuestro país que dejó atrás, gracias a Dios la violencia que caracterizó la guarimba y la derecha violenta de principios de este año estrecha el presidente de la república a la mano y le regresa el bolígrafo a la presidenta de la mesa luego de haber ejercido su derecho al voto en una transmisión que les estamos ofreciendo Jessica y esto es importante en vivo y en directo desde el oeste de la ciudad de Caracas uno de los bastiones políticos del chavismo en la capital de la república que hoy elige una nueva alcaldesa o alcalde para este cargo municipio libertador sede de los cinco poderes públicos y del poder supraconstitucional que es la asamblea nacional constituyente más de 1.6 millones de electores solamente en este municipio que lo convierte sin lugar a dudas en uno de los más estratégicos de nuestro país ahora sí, ya llegó el presidente Nicolás Maduro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, invitados, invitadas pasados querida compañera primera combatiente Cilia Flores de Maduro querida hermana Erika del Valle Faría Peña del Valle aunque nació en los eucaliptos aquí del Valle de Caracas compañera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente convocante de este proceso electoral vicepresidente de Comunicación Cultura constituyente Nico constituyentes bueno, me da mucha alegría estar por tercera vez este año aquí en este centro electoral en 140 días hemos acudido a ejercer nuestra voluntad popular nuestra soberanía nacional nuestra capacidad de decisión tres veces Boris 140 días 140 días el 30 de julio aquí amanecimos como negro primero voté de primero el negro primero aquí estuvimos el 30 de julio eligiendo con 8 millones de ciudadanos y ciudadanas la Asamblea Nacional Constituyente y trayendo la paz social la paz política a Venezuela 30 de julio se instaló la constituyente empezó sus funciones que extendió por decreto constituyente por dos años y en estos meses la constituyente ha hecho más que en dos años valga la expresión la Asamblea Nacional de Coburguesa en Venezuela la Asamblea Nacional constituyente decidió por los intereses del país adelantar las elecciones de gobernadores y gobernadoras el cronograma electoral lo cual fue muy acertado y el 15 de octubre elegimos gobernadores y gobernadoras con una victoria gigantesca hermosa magnífica milagrosa de la democracia en primer lugar y de las fuerzas revolucionarias en la gran mayoría el 80% del territorio nacional que se pintó rojo rojito 15 de octubre del 30 de julio al 15 de octubre agosto septiembre quiere decir 10 semanas e inmediatamente también en función de cumplir el cronograma la agenda electoral la Asamblea Nacional constituyente por decreto constituyente en uso de sus facultades plenipotenciarias y su capacidad soberanísima decidió fijar las elecciones para alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios del país para hoy 10 de diciembre y aquí estamos cumpliendo hay una participación electoral extraordinaria quiero agradecerle al pueblo de Venezuela porque una vez más hoy domingo 10 de diciembre está acudiendo a los centros electorales yo voté se puede decir que uno puede votar en segundos ni siquiera en un minuto la votación es en un segundo en un proceso electoral totalmente auditado antes durante durante y después del proceso electoral un proceso electoral que cuenta con veeduría internacional de expertos del mundo entero ya por ejemplo hasta el día de ayer habían hecho 14 auditorías a todos los sistemas electorales hoy apenas se cierren las mesas electorales se hace la auditoría del 54% de todas las mesas electorales del país es el único lugar del mundo donde eso se hace y hoy mismo estoy seguro entrando la noche tendremos los resultados verificados certificados confiables y auditados de los 335 municipios del país así que en Venezuela vamos a dar los resultados de las elecciones de alcaldes y alcaldesas antes que los resultados de Honduras de las presidenciales hace dos semanas debe saber nuestro hermano pueblo de Honduras ¿qué pasaría en Venezuela? le pregunto a los periodistas presentes mi saludo siempre afectuoso respetuoso cariñoso ¿qué pasaría si en Venezuela en una elección presidencial pasaran dos semanas sin resultado? ¿qué creen ustedes que haría el gobierno de los Estados Unidos? ¿qué harían los gobiernos de la derecha maltrecha del continente? ¿qué haría Rajoy por ejemplo en España? ¿se vendrían ellos en barcos en aviones? ¿nos invadirían? en carabelas vendría Rajoy la pinta la niña la Santa María y la Rajoy la cuarta carabela pero en Venezuela debe saber nuestro hermano pueblo de Honduras deben saber nuestros hermanos pueblos del mundo hay un sistema electoral automatizado auditado antes durante y después yo inclusive me atrevo yo hablé con el expresidente Zelaya en estos días está siendo acusado de que es amigo de la revolución bolivariana y él me dijo si soy amigo de la revolución bolivariana bueno presidente Zelaya usted sabe que las puertas de Venezuela están abiertas para usted somos sus hermanos y nuestras manos están también abiertas para todo el pueblo de Honduras el que de Honduras quiera venir a Venezuela a vivir a ver a conocer nuestro sistema electoral bienvenido porque hay una campaña de la derecha mayamera y que el bandido fraudulento de Juan Orlando Hernández aplica tácticas del chavismo no, no, no no nos comparen con ese tipo de alimañas como el presidente fraudulento de Honduras es una alimaña no nos comparen derecha mayamera el chavismo es transparencia participación democracia libertad ese es el chavismo si quieren conocer lo que es democracia vengan a Venezuela vengan a ver la cultura política la ética política del pueblo de Venezuela no está además recordar que esta es la elección número 24 en 18 años hemos tenido elecciones presidenciales hemos tenido elecciones refrendarias en Venezuela se hizo el primer referéndum que pretendió ser revocatorio presidencial en la historia de la humanidad en 7000 años de civilización el primer lugar se hizo en Venezuela hemos tenido referéndum para aprobar la constitución nuestra constitución la aprobó el pueblo no la aprobó una élite de oligarcas hemos tenido elecciones para elegir gobernadores asamblea nacional constituyente hemos elegido dos veces en el año 99 y en el año 2017 hemos tenido elecciones de distintos signos y esta es la elección para renovar las autoridades municipales quiere decir la elección número 24 de las 23 elecciones anteriores nosotros hemos ganado de manera transparente limpia en toda la línea 21 elecciones el chavismo no es una casualidad histórica el chavismo es causalidad causalidad histórica de Venezuela el chavismo es una fuerza reconocida reconocible presente viva es una fuerza espiritual política cultural el chavismo es una realidad poderosa en Venezuela y más allá y más allá porque somos la fuerza de la historia la fuerza de la independencia somos la fuerza del socialismo mestizo nuestro americano del siglo 21 21 elecciones en 23 certámenes siempre sometidos a campaña sucia siempre sometidos todas las elecciones a guerras psicológicas a guerras políticas a guerras económicas a guerras internas a guerras exteriores ya nos hemos acostumbrado y hemos fortalecido el cuerpo político de la nación la estructura espiritual de nuestro pueblo se ha fortalecido y no vale guerra económica no vale guerra psicológica guerra mediática nuestro pueblo siempre da un paso al frente y cuando nos han derrotado el chavismo también es ética reconocemos nuestras derrotas inmediatamente para que no haya duda para que nadie se ponga a inventar porque ustedes saben que hay muchos inventores por ahí para que nadie invente hemos perdido y perdimos como hicimos en el 2007 nuestro comandante Chávez y como me tocó hacer a mí dolorosamente el 6 de diciembre del año 2015 cuando dije hemos perdido pero de verdad había perdido era el pueblo y dos años después se demuestra que quien perdió las elecciones fue el pueblo y las ganó la oligarquía tiempo pasado pues eso ya es pasamos la página ahora estamos en un tiempo nuevo de victoria este año ha habido entonces tres elecciones bien características las tres 30 de julio asamblea nacional constituyente 15 de octubre gobernadores y gobernadoras del país de las regiones y hoy 10 de diciembre la elección para las alcaldes los alcaldes y las alcaldes que tiene mucha importancia yo se lo digo sobre todo aquellos que no han votado todavía atención compatriotas que aún no han votado son las 4 y 22 minutos de la tarde por lo menos hasta las 6 tiene chance de ir a votar en los lugares donde haya votantes se vota muy rápido de paso donde haya votantes a las 6 se seguirá votando como es costumbre y es uso legal en Venezuela yo invito a todos los que no han ido a votar a todos a todos primero que busquen su carnet de la patria donde está mi carnet de la patria aquí tengo los papelitos que la gente me entrega en la puerta y aquí está mi carnet de la patria Erika tú tienes tu carnet a ver aquí está el carnet salgo de aquí a registrarme porque yo quiero así como ejerzo mis derechos sociales compatriota mis derechos económicos y el carnet de la patria va ensayando cada vez más mecanismos de protección de seguridad social sobre nuestro pueblo así debo ejercer cuando me toca mis derechos políticos y no hay excusa para mí no hay quizás yo soy muy apasionado en eso me dirán pero para mí no hay excusa no ir a votar no las hay porque una democracia se basa en la participación en el protagonismo y cuando hay que elegir autoridades centrales en este caso alcaldes y alcaldesas hay que salir a votar a elegir hay que salir compatriota hay que ir agarrar poner en su corazón su carnecito compadre sobre todo en diciembre y lo que viene para el 2018 ay es bueno es mejor todavía no se me puede salir porque ya lo tengo planificado tengo los recursos para el 2018 con el carnet de la patria pero no lo puedo decir no se me puede chispotear como decía el chavo del 8 así que agarre su carnet venga a votar los alcaldes y las alcaldesas son la autoridad más cercana ¿de qué se encarga un alcalde? perfeccionando el gobierno de calle el gobierno social los alcaldes se tienen que encargar de los servicios públicos el alcalde se tienen que encargar del transporte por ejemplo que con la guerra económica ha habido problemas de transporte en varios municipios lo sé y ha acelerado la misión transporte y he decidido y una de las cosas que voy a hacer esta semana con los alcaldes y alcaldesas electos voy a convocar a una reunión con los 335 alcaldes y alcaldesas para hacer un solo plan de servicios públicos de trabajo de transporte un solo plan con el que gane con todos todos yo creo en el diálogo creo en la palabra creo en el trabajo conjunto lo hice hace 4 años ustedes se acuerdan convoqué hasta el vampiro ¿de dónde estará el vampiro? con Rajoy preparando la carabela de Rajoy el vampiro y en arriba mira avistando el vampiro dice que han reportado casos graves de mordidas de vampiro en Madrid gente aquí sangrante mira le agarra aquí la yugular el vampiro el vampiro ganó y yo lo convoqué y le di la mano al vampiro al propio y mismo vampiro los voy a convocar a todos con buena voluntad y con la experiencia de estos 4 años que pesan poderosamente para que hablamos hagamos un solo plan porque los alcaldes y alcaldesas ¿qué tienen que tener? bueno el transporte público es un elemento clave la vialidad los huecos las calles los servicios públicos el agua así que los alcaldes y las alcaldesas son los ojos de uno los oídos y los brazos ejecutores en todos los municipios del país son la autoridad por eso no entiendo no puedo entender que un grupo de dirigentes políticos de la derecha se haya retirado del proceso electoral y democrático para alcaldesas no se puede entender y hoy viendo al pueblo votando menos lo entiendo si se retiran de las elecciones ¿para dónde van? ¿cuál es la alternativa? ¿qué alternativa le dan ustedes al pueblo venezolano? las armas la guerra la guarimba no la única alternativa es el debate de ideas es la participación política y en democracia la única alternativa es votar ir a dirimir nuestras diferencias con el voto y nosotros tomamos el camino electoral pacífico democrático y constitucional un 19 de abril de 1997 y por ahí nos vamos a mantener por las décadas y los siglos que estén por venir decidimos vamos por la vía democrática en el año 97 y 20 años después bueno lo que hemos hecho es celebrarlo con tres fiestas electorales tres fiestas maravillosas así que a votar no vamos a alargar mucho esta comparecencia a votar a votar a votar y que triunfe la democracia y que triunfe la paz tengo que dar las gracias a la asamblea nacional constituyente presidenta por haber convocado este proceso electoral por tener las riendas del país y como usted sabe todas las instituciones están subordinadas a ustedes asamblea plenipotenciaria asamblea soberanísima muchas gracias estamos a la orden para cualquier pregunta damos inicio a la ronda de preguntas Rolando Segura por Telesur si muchas gracias presidente en el mes de abril era difícil vislumbrar lo que pasaría en Venezuela a partir del 30 de julio pero el acto de hoy con el acto de hoy como termina Venezuela este 2017 que mensaje está dando el pueblo de Venezuela al mundo con la elección de hoy y en segundo lugar que mensaje también están enviando los venezolanos y las venezolanas hoy a la mesa de diálogo cuando se ha conocido también esta semana que el departamento de estado ha entregado solo en el mes de septiembre cerca de un millón de dólares para hablar para trabajar con la oposición venezolana bueno el mensaje es muy claro queremos paz el mensaje es muy claro queremos por la vía del voto buscar las soluciones del país queremos que venga la prosperidad y la tranquilidad venezuela queremos la convivencia venezuela cree en el diálogo ese es el mensaje que da el pueblo de venezuela era difícil imaginárselo sobre todo en el exterior entre los meses de abril mayo junio y julio porque la oposición venezolana bajo el dictamen y el financiamiento del gobierno de los estados unidos se fue a la guerra se fue a la guerra se fue a la violencia y creyó que podía tomar el poder político por la vía violenta por la vía armada por las guarimbas le demostramos por la vía violenta que no hay opción los derrotamos y los derrotamos con qué con la constitución con el llamado a constituyente con el voto popular así de sencillo los derrotamos con las razones con las ideas y con el espíritu mayoritario de un pueblo que no quiere más nunca violencia así que el mensaje finalizando este año 2017 es maravilloso es un mensaje de libertad de democracia de recuperación de paz de trabajo tercera elección tendrían que preguntarse en el mundo los que dicen que en Venezuela hay una dictadura ¿dónde está esa dictadura? alguien escribía por ahí en los mensajitos en Twitter en Instagram ¿otra vez votando? porque la gente en el mundo se sorprende cuando busca las noticias y ve elecciones en Venezuela ¿otra vez? ¿a votar otra vez? sí, a votar otra vez y el próximo año vamos a tener 10 elecciones más mentira pero nos gusta pues tenemos que acostumbrarnos por eso yo le digo a las grandes mayorías al pueblo venezolano este es el camino y le digo a los que no han votado por una o por otra salga a votar consciente con sentimiento salgamos a votar siempre salgamos a votar próximo año tenemos las elecciones presidenciales desde ya tenemos que prepararnos para las elecciones presidenciales porque también tiene que ser una gran fiesta electoral y Venezuela va a salir victoriosa de esas elecciones presidenciales tengan la seguridad absoluta tenemos la fe la confianza en nuestro pueblo y así va a ser y no sé si el próximo año presidenta del si rodríguez o el 2019 saldremos a elecciones para aprobar la nueva constitución de la república bolivariana de venezuela que es la ampliación de la constitución del año 99 no sé si será el próximo año depende del ritmo de trabajo de la constituyente y bueno cuántas cosas más acostumbrémonos Venezuela es un país poderoso democrático libre soberano e independiente y por ahí debemos continuar nuestro camino queda algo de tu pregunta por contestar lo de la mesa de diálogo teniendo en cuenta lo que le decía que el departamento de estado ha designado más de un millón de dólares a la oposición es vulgar la forma como dirigen desde Washington a la oposición venezolana la dirigen como si fueran esclavos borregos de ellos ahí me da vergüenza pena ajena ver como les dan órdenes por eso yo en estos días dije mira Ramo Jalup a ti no te van a dejar ser candidato a presidencia y ustedes van a saber en su momento por qué lo dije yo lo voy a confesar pero es con el norte ya decidieron quién es su candidato a presidencia y no es Ramo Jalup no eres tú Ramo Jalup no te vista que no va Ramo Jalup listo te utilizaron hasta donde pudieron no das más Ramo Jalup no das más compadre a pesar de Cassión Democrática en todas las encuestas el principal partido de la oposición venezolana muy lejos del PSUV del Partido Socialista Unido de Venezuela los demás partidos Voluntad Popular Primero Justicia han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque el partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido constitucional y legalmente y yo como jefe de estado de un poder constituido los apoyo no podrán participar desaparecerán del mapa político por eso me da mucha vergüenza pena ajena ver como del departamento de estado y del gobierno de Donald Trump tratan como esclavos borregos manotean a la oposición venezolana ahorita le dieron un millón de dólares y les dijeron se van para República Dominicana a dialogar con Maduro y se tuvieron que tragar las palabras que habían dicho yo les digo solamente a toda la oposición bienvenido el próximo 15 nuestra delegación estará en República Dominicana se han negado a dialogar de manera directa conmigo es un contrasentido ¿verdad? porque el acuerdo de República Dominicana ustedes saben quién lo va a firmar Nicolás Maduro Moro y todos los temas los voy a autorizar yo como jefe de estado jefe de gobierno y líder de la revolución bolivariana yo soy el que lo voy a autorizar así que Julio Borges en ese sentido se equivocó un millón de dólares le dieron un millón para que sepan ahora el milloncito de dólares se lo repartieron entre Julio Borges Eudoro González un tal Gustavo Velázquez que fue el mismo que redactó el decreto aquel ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? los más antiguitos el decreto de un narcotraficante Larrito Baracuño ¿ustedes se acuerdan? bueno es uno de los jefes negociadores de la oposición ustedes no lo han dicho en los medios de comunicación ustedes se imaginan que yo nombrara jefe de negociación o ministro a un narcotraficante como ese señor Velázquez y uno de los jefes compadre echaron a un lado a los líderes políticos de la oposición los echaron de un lado los patearon a los líderes jóvenes de la generación de 2007 le dieron una patada y pusieron a puros empresarios que son los financiistas de Julio Borges en esa comisión bueno eso es lo que hay diría alguien por ahí y con eso es lo que hay no vamos a sentar República Dominicana porque yo quiero diálogo yo quiero acuerdos porque quiero paz así de sencillo la siguiente pregunta la fórmula Soncire Luna por Unión Radio buenas tardes presidente buenas tardes justamente con respecto a esto último que acabo de mencionar acerca de que los acuerdos tienen que estar rubricados por usted usted tendría previsto acudir el 15 de diciembre a República Dominicana cómo sería ese mecanismo a través del cual se deben aprobar esos acuerdos además tomando en cuenta que usted hace pocos días hizo un llamado al presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges y a otros parlamentarios a que acudieran a Miraflores quisiera saber presidente si está estipulado en este espacio de diálogo un tiempo si tiene un lapso si esto se ha hablado si se someterían estos acuerdos a referéndum al pueblo si se planteó en algún momento dentro de la mesa y por último 2017 finaliza con el anuncio también de su parte de colocar en marcha una criptomoneda en materia económica y tomando en cuenta ya estos anuncios a los cuales usted ha hecho referencia quisiera saber si 2018 también está inicia con otros temas relacionados con el área económica o con el área social gracias bueno muchas gracias por tus dos preguntas en primer lugar la pregunta del diálogo ir a República Dominicana no lo había pensado pero es una buena idea me parece una buena idea pues tú veas como estas ruedas de prensa surgen propuestas yo creo que es una buena idea porque quiero saludar a Julio Borges quiero ver a Julio Borges así Julio Borges es uno de los candidatiables todavía todavía está en la competencia Julio Borges porque bueno ustedes saben es pieza de Washington me gustaría ir a ver a Julio y a sentarme a hablar lo vamos a pensar me parece muy buena idea pero hay que coordinarla con el presidente Danilo Medina ver si es el momento ¿cuánto tiempo va a durar esta negociación? yo la he comparado con la colombiana claro en Colombia había habido una guerra desastrosa la oligarquía masacraba al pueblo durante 60, 70 años y la negociación en Colombia duró 4 años las negociaciones de paz con la guerrilla estas negociaciones de paz con la oposición venezolana no creo que dure 4 años pero yo creo que debe establecer un sistema de diálogo permanente de todos los temas del país y quizás dure algunos meses llegar a acuerdos acuerdos a una ruta ¿verdad? digo meses si la oposición se hubiera reunido conmigo dura una hora la negociación pero como no me quieren ver Julio Borges en público no me quiere ver no quiere verme en público Julio Borges como él no me quiere ver en público ni los dirigentes de la oposición entonces pudiera durar un tiempo mayor lo que yo si tengo fe es que la vida del diálogo es el camino el diálogo la palabra es lo más grande que tenemos decía nuestro señor Jesucristo la palabra y con la palabra nosotros podemos avanzar hacia acuerdos sobre la criptomoneda creo que ha arrancado muy bien toda esta etapa de organización y establecimiento institucional de las bases de la criptomoneda venezolana el petro se ha generado un tremendo debate en todos los sistemas de monedas bitcoin y monedas de sistemas de redes a nivel mundial un debate impresionante que todavía no ha permeado a la opinión pública nacional el debate mundial Jorge Rodríguez pero es impresionante por ahí había una moneda que tenía el nombre del petro una criptomoneda de las que hay tantos en el mundo y se disparó más del 5000% para arriba verdaderamente este camino que hemos tomado de crear una criptomoneda con respaldo en las riquezas de las reservas certificadas de petróleo de las reservas certificadas de oro y de las reservas certificadas de diamantes es un paso gigantesco que va a ayudar mucho al proceso de recuperación y relanzamiento económico de Venezuela en el año 2018 tengo la seguridad absoluta se va a ver y nosotros somos pioneros hoy por hoy somos pioneros en el camino de la creación de un sistema monetario más sano que le sirva a los pueblos y que no le sirva a los imperios creo que es un buen paso tú decías los anuncios 2018 seguramente a mediados de este mes yo avanzaré en algunos de estos anuncios económicos sociales sobre todo sobre todo el milagro que creamos este año el carnet de la patria impresionante más de 16 millones 500 mil inscritos en el carnet de la patria abrimos las inscripciones cinco días Boris y se inscribió más de un millón 100 mil compatriotas porque es el sistema para la protección la seguridad social el avance del país es un nuevo sistema esto no existe en el mundo lo estamos creando en Venezuela a través de qué del código QR el código QR fíjense ustedes el bono navideño le llegó a 4 millones de adultos de jefes de familia jefas de familia y ahora el bono del niño Jesús que es un sexta ticket a 4 millones más y no les digo más porque vienen nuevas sorpresas en el objetivo de proteger al trabajador a la trabajadora a la familia a las jefas de hogar al joven al estudiante a todos nuestros compatriotas carnet de la patria pendiente pues la tercera y última pregunta la realiza Boris Castellanos de Venezolana de Televisión señor Boris buenas tardes presidente buenas tardes señor Boris mucho gusto gracias presidente dos preguntas puntuales usted creo que no existe duda de que el 30 de julio marca un antes y un después en el año 2017 porque fue una elección que no solamente permitió elegir la asamblea nacional constituyente sino neutralizar detajo lo que fue la violencia de la guarimba usted ha señalado que se somete a la autoridad plenipotenciaria de la asamblea nacional constituyente si la mesa de diálogo y la asamblea nacional constituyente plantean un adelanto de elecciones y una renovación del poder electoral Nicolás Maduro estaría dispuesto a aceptar estos términos y número dos en las redes sociales de la mañana ha venido surgiendo una versión que yo considero alocada pero hay que preguntarla porque viene del pueblo hay gente que está diciendo que va a haber un regalo a los que participaron con el carnet de la patria en esta elección no sé si eso es verdad o es una especulación de internet ¿cuál es su respuesta a estas dos preguntas? bueno vamos a empezar por la segunda te voy a decir como le dije a Sol Cire de Unión Radio no es mala idea porque deben ser premiados aquellos que participen ¿verdad? mala idea no es aquel que haya votado con su carnet de la patria tenga un premio de la república mala idea no es no lo había pensado ahorita mismo me voy pensando en eso nos vamos pensando en eso y evaluándolo buena pregunta sobre la primera pregunta yo estoy sometido a todo lo que decida la asamblea nacional constituyente subordiné mi poder como presidente de la república jefe de estado jefe de gobierno a los poderes plenipotenciarios de la asamblea nacional constituyente Venezuela la historia del 2017 habría que verla por siempre entre antes y después de la asamblea nacional constituyente bendito el día que pensé decidimos y anuncié la convocatoria de una asamblea nacional constituyente y la vamos a tener hasta el 2019 por lo menos hasta agosto del 2019 vamos a tener el abrazo protector de la asamblea nacional constituyente y yo lo dije y se está cumpliendo bajo el brazo protector de la asamblea constituyente renovaremos gobernadores y gobernadoras lo hicimos iremos a elecciones de alcaldes y alcaldesas lo hicimos e iremos cuando lo decidan a elecciones presidenciales y venceremos así de sencillo cúmplase las órdenes de la asamblea nacional constituyente estamos listos bueno le doy las gracias a ustedes compatriotas comunicadores comunicadoras sociales a todo el pueblo de Venezuela a los observadores internacionales a un observador de Honduras le doy mi saludo es el el doble hondureño de Francisco Amelias de los necios saludo gran amigo de nuestro comandante Chávez le envío un saludo desde aquí a todo nuestro pueblo son las 4 y 44 minutos buena hora para ir a votar confío en el pueblo tengo fe absoluta en el sistema electoral y esperemos los resultados en la noche a votar a votar a triunfar a triunfar buenas tardes a todos gracias